Es lo primero de lo que nos vamos a ocupar después de lo visto no hace ni una semana, como decimos, con esas inundaciones. Pello Oria, Agencia Estatal de Meteorología de Navarra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tenemos que esperar de esa borrasca Elsa en Navarra? ¿Es como para preocuparse? Bueno, sobre todo, como ya adelantabas, pues fuertes vientos, rachas máximas que pueden rondar los 80, 90, incluso 100 kilómetros por hora en zonas pobladas. Y si ya nos vamos a zonas de montaña, pues incluso, como ya decías, rachas huracanadas de viento. Va a ser lo más significativo en las próximas horas en Navarra. Mañana, jueves, esperamos las velocidades más altas del viento, con lo cual, pues bueno, habrá que tomar las medidas preventivas necesarias y estar pendientes de nuestras actualizaciones de los avisos meteorológicos. Y todo esto, señor Oria, en apenas una semana después de esas pasadas inundaciones, imprevistas también. ¿Cabe esperar algo parecido a lo del viernes con esas inundaciones o no? No, en principio no esperamos grandes cantidades de precipitación. El próximo viernes, sobre todo de madrugada y por la mañana, sí que lloverá, lloverá en gran parte de la comunidad foral. Seguirá lloviendo también durante el fin de semana, pero en principio descartamos cualquier posibilidad de que haya avenidas nuevamente en los ríos del norte de Navarra. Y por último, ¿le llama la atención este tipo de episodios? ¿Es normal, tan consecutivos o son extraordinarios? ¿Están cambiando los patrones del tiempo? Bueno, pues a nivel global sí, están cambiando los patrones meteorológicos, pero necesitamos hacer un estudio más de cerca y ver cuáles pueden ser los efectos y las consecuencias aquí en Navarra. En Navarra sí que venimos viendo a lo largo de los últimos años que estas inundaciones, estas precipitaciones tan intensas, tan persistentes y generalizadas, pues bueno, empiezan a ser más recurrentes en zonas de nuestra comunidad. Y bueno, la verdad que necesitamos estudiarlo más en profundidad, sobre todo necesitamos estudiarlo con la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es finalmente el organismo competente para hacer la previsión de los caudales en los ríos. Peyoria, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra. Gracias por atendernos y buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes.